Yo tengo un deciso que probaré los dos. Vas ahí con crema, ¿no? Con crema de pastel, hijo, güey. Nadie malpensó nada hasta que lo dijiste, güey. Se lo está haciendo en circulito. Está haciendo un rufflecopter ahí. No, mira, es la O y aquí una L y otra L. No, 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 no. Los cuchillos con una silla son la L, güey. No, 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 no. No, no, no.